Lo primero que hay que hacer, la primera energía que me viva el amor, es la primera energía de un pueblo que volteará a Dios. Es un pueblo que no le da, que le ha dado la espalda a Dios. Es un pueblo que profana tumba y que la permite que se profane. No hay, no podemos hacer nada. Vamos a ver morirlos en el, vamos a ver que se mueren en el poder y vienen las nuevas generaciones de dictadores, hacer el cambio que ellos quieren. Porque yo he advertido lo que viene en Cuba, lo que, esto de las MIPIMES, es el primer paso, una fase que viene después política, donde vamos a ver a grupos opositores integrados socialistas a la Asamblea Cubana. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, recuerden. Porque va a ser inevitable la desaparición de la vieja guardia. Porque ellos quieren, lo único que ellos quieren es mantener el poder y ya más. Ahora, si el pueblo permite esto y vemos opositores traidores haciendo este juego, tenemos que seguir hablando de la distancia que sea, papá. Porque ustedes lo que no quieren es que hablemos, porque ustedes perdieron el monófilo, los comunistas perdieron el monopolio de la comunicación, el monopolio de la verdad. Este es la mejor arma en contra de ellos, la red social. Y nos quieren acomplejar y quieren hacer esto y quieren decir lo otro. No hable, vayan para Cuba, no es el número. Se va a caer. Y si no se caen, lo vamos a obligar a cambiar. Pero es mejor que se caigan, porque es que van a tener que respuñar. Vieron la misma generación de la sierra. Aunque hagan todas sus tratibañas. Porque el país está hundido en la porquería. Un niño está muriendo en matanza por días de paz. Y estos propagandistas le echan la culpa a un bloqueo económico. Vayan a la India. La India hace productos genéricos. Que se venden y se compran los Estados Unidos. Lo único que no tienen ustedes es dinero ni vergüenza. Yo soy Carlos Calvo. Recuerden, mi nombre es Carlos Calvo. Ahí está el teléfono. El teléfono generalmente se pone interesante el juego de las Fuerzas Armadas. Lo que es la sucesión de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver el hijo de Raúl Castro. Y la vista debe estar en el 28. Si no, antes del 28 sucede algo. Pero yo entiendo que la sucesión de las Fuerzas Armadas. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde no puede rajarse. Porque esa es la columna vertebral del sistema. Esas son las patas del gobierno. Lo habiendo de una mesa. Una mesa tiene cuatro patas. El Minfare, el Minin, el partido. Y los sindicatos. Ahí está la fortaleza del sistema. Y entre todas las instituciones están entrelazadas. Porque adentro de estas instituciones está el pueblo metido completo. Y ellas, desde cuatro instituciones, controlan al país. Hay que quebrar una pata de la mesa de gobierno. Una pata importante son los sindicatos, la CTC. Porque ahí está el grueso de los trabajadores cubanos. El Partido Comunista, el Partido Comunista, ha perdido vigencia. Ha perdido muchísimos militares. Pero todos tienen el control, lo tienen el partido. Pero el control superior lo tienen las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior. Las dos patas que sostienen la mesa de gobierno. Hay que quebrar una de esas dos patas. Para que Cuba sea libre. No esperemos nada de los Estados Unidos de América. Estados Unidos, lo único que ha hecho en los últimos años es permitir. Por los últimos 65 años, ver a un pueblo que muere, ver a un pueblo que emigra y ver a una dictadura que se expande y que interviene en diferentes países del mundo. He intervenido en diferentes países del mundo por 65 años. Por 65 años se permitió que esta dictadura tenga alianza como el enemigo número uno de los Estados Unidos, llamado Rusia, un soviético de Rusia. Esa es la verdad. Esa es la única realidad que existe. Hay que derrumbar las columnas que sostienen la mesa o las patas que sostienen la mesa. Mi nombre a los universitarios es muy importante. Los universitarios son muy importantes. Así que, hace mucho. Dice Manuel Vázquez. Pablo, quisiera que hablara bien fuerte de la agencia aquí en los Estados Unidos, de las agencias de paquetes, de las agencias de autos, quienes están detrás y quién es. Es que esto ha sido progresivo, hermano, permitido por el gobierno americano. Yo siempre he hablado. Nosotros nos fijamos en la fíjense. Cuando yo hablo de la dictadura, yo no hablo casi de Canem. Hay mucha gente que se enfrasca en Canem. Hay mucha gente que se enfrasca en la figura de Raúl Castro. Y que se murió. Yo no me enfrasco en ella. Claro que es importante hablar, Raúl, porque es un peso importante dentro del poder cubano. Pero cuando yo hablo, yo siempre hablo del sistema. Pero hasta dónde llega la raíz de ese árbol. Porque no es el árbol. Ese árbol. La gente, miramos el árbol. Miramos el copo, que alto está. Hay que mirar el bosque. Pero ese árbol que ha crecido en Cuba, llamada dictadura cubana, tiene varias raíces. Y tenemos que descubrir a dónde topa esa raíz. El día que los cubanos podamos entender y descubrir, es un trabajo duro, no difícil, pero hasta dónde llegan las raíces de este árbol. Llamada dictadura cubana. Cuando empecemos a identificar las raíces y cortarlas, para ir quitándole vigencia a ese árbol y tamaño a ese árbol, entonces vamos a dar los primeros pasos de la primera victoria contra la dictadura. Tu pregunta es importante. Pero, ¿quién autoriza estas agencias? El gobierno americano. El problema es que se dejó que esta raíz se extendía. Y está diseminada en el mundo entero. Qatar le dio... No, fue Qatar. Fue Qatar, sí. Qatar le dio un millón... O fue Cuba. Los cubaitíes le dieron... Le regalaron 100 millones de dólares a la dictadura. 100 millones de dólares. Yo nunca pensé que la dictadura tuviera influencia en Cuba. Pero la dictadura en la Primera Guerra, dirá... Fue la primera que habló con Saddam Hussein para que saliera de Cuba. Fue Cuba la primera que intervino y habló con Saddam Hussein, sabiendo las Naciones Unidas y sabiendo los Estados Unidos de América, a través de un interlocutor de Castro, difunto, que murió olvidado, el doctor Álvarez Cámbara. Una carta directa a Saddam Hussein de Fidel Castro. Y cuando yo vi a Cuba, que le entregó 100 millones de dólares a Cuba, veo a Arabia Saudita que firma acuerdos en salud pública para mandar médicos y la creación de un hospital.